Y otro de los temas abordados por el mandatario de la república fue la reducción de la deuda que mantiene la comuna de Quetzaltenango con el Instituto Guatemalteco de Electrificación Inde. El mandatario afirmó que todo el proceso se realizó conforme a la ley y no se trata de una condonación, únicamente se realizó el cálculo en base a la tarifa vigente en 1978, es decir, hace 34 años.